Nos venimos al Living porque ya tenemos para tratar una de las noticias que ponen alerta a toda la ciudadanía. Está con nosotros Rodolfo Emery, director general del programa especiales de la Municipalidad, para hablar sobre el dengue. Bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. A usted. Bueno, ¿hay un operativo cerrojo que se está haciendo? El operativo se llama De Bloqueo. De Bloqueo. Tiene un protocolo, digamos, ante la aparición de un caso determinado confirmado, donde se hace todo un trabajo vivienda por vivienda en un radio de ocho manzanas alrededor de la vivienda de la persona infectada. El trabajo de bloqueo consiste en revisión de las viviendas para ver si se encuentran lugares posibles de depósito de larvas. Y, bueno, la conversación con el vecino, entrega de folletos, indicándole desde cómo prevenir hasta cómo identificar los posibles síntomas de la enfermedad. Y en los casos en que el vecino también lo permita, hacemos la aplicación de insecticidas específicos para este tipo de mosquitos, que es el que nos preocupa, que es el Aedes. Eso es en la casa y en ocho manzanas. Exacto. Eso es el bloqueo. Ese es el bloqueo. Que se hizo en una zona cerca de la terminal. Sí. En realidad esta semana, ante la aparición de ese caso, que nos confirmaron el día viernes, se hizo el lunes, se hizo el bloqueo alrededor de la vivienda de la persona enferma, que era en la zona de la terminal. Y también se hizo un bloqueo preventivo en la zona de unos familiares, en la zona del Paracao, donde había estado de visita días previos a la aparición de los síntomas. Así que, por eso digo... Podría ser factible que, claro... Puede haber sido picado por algún mosquito y que se extendiera por ese lado también. Así que también hicimos el trabajo en ese sector. ¿Cuánto tiempo pasa de la picadura hasta que empiezan los primeros síntomas? Y aproximadamente cuatro días. Cuatro días. O sea que también habría que hacer como un rastreo donde estuvo la persona cuatro días más o menos. Eso se hace. Eso se hace. Hay todo un estudio epidemiológico para identificar el lugar posible donde se puede haber infectado. En este caso siempre se busca si estuvo de viaje, si estuvo en algún lugar donde ya esté la enfermedad instalada, donde se sepa que hay mosquitos que están infectados. En el caso particular de esta señora, había estado de viaje nada más que en Provincia de Santa Fe, coronda que no tiene casos y, digamos, el movimiento fue netamente local. Así que la sospecha es que al estar tan cerca de la terminal de ómnibus, puede haber habido alguna persona en tránsito. Claro. Al haber Aedes en la zona, puede haber sido que haya sido el vector de transmisión de la enfermedad en este caso puntual. Claro. Eso es interesante también tenerlo claro. Porque el mosquito lo que es un vector de transmisión no porta en sí la enfermedad. No, no, el mosquito no está enfermo. Lo único que hace es ser vehículo de la enfermedad. Por eso es importante que no se propaguen. Claro. Y también vale la aclaración, porque hay muchas consultas al respecto, de que estamos hablando de la Aedes, que es una especie que es muy domiciliaria. Entonces, el hincapié que se hace es la prevención que puede hacer cada vecino dentro de su casa, en los fondos de su casa, en el patio de su casa. Digamos, si tiene floreros o mascotas donde uno le deja el agua o que tenga alguna cosa amontonada en el fondo, ver para que no se acumule el agua, que puede ser el lugar donde depositen las larvas de ese mosquito. Pero es peri-domiciliaria. Por ejemplo, por eso, claro, yo le iba a preguntar si la fumigación es específicamente en las casas, o sea, en la calle y zonas, no entonces. Claro. Nosotros hacemos, ustedes verán que permanentemente en la época estival se hacen fumigaciones en los distintos barrios de la ciudad y en las zonas cercanas al río, que está más destinado al otro mosquito, al culex, que es molesto, pero pobrecito, no transmite la enfermedad. Esa es la... es el fin de ese operativo. En el caso del culex, sí, de... perdón, de la EDES, es adentro de la casa donde hay que tener el cuidado. Entonces, por supuesto, somos nosotros muy responsables. Es fundamental. ¿Qué es lo que hay que hacer fundamentalmente? Fundamentalmente es tratar de que no haya elementos que puedan acumular agua donde puedan depositar y desarrollarse las larvas de este mosquito. Por ejemplo, aquellas piletas que dejan un poco durante el invierno o ahora deben estar con un poco de agua estancada, si tienen veneno, ¿funciona igual? Hay larvicidas, ellos se venden comercialmente, así que se puede hacer para... Normalmente los vecinos que tienen piletas en el fondo de sus casas no las vacían para que no se parta, digamos, por la fuerza de la tierra en sus paredes. Claro, por eso, sí. La dejan con agua. Lo recomendable es que... Larvicida. Claro. Le echen larvicida para controlar que no se desarrollen las larvas. Bueno, eso con las piletas que quedan con un poco de agua. Después, por otro lado, tenemos esos lugares donde uno junta cacharros, donde junta hasta una cubierta. Exacto. Que le quede un poco de agua ya puede ser un lugar donde el mosquito tenga un lugar para proliferar. Por ahí somos propensos a guardar cosas que no nos sirven. Ah, sí. Que no las vamos a usar nunca más. Es cierto. Pero pensamos que algún día nos puedan llegar a hacer falta y quedan ahí y de repente puede ser justo el lugar adecuado para que se desarrolle este mosquito. ¿Ustedes proponen algún tipo de recolección de cacharros? Digo, o sea, bueno, yo hoy... Porque también hay una realidad. Hacer esa limpieza requiere de tener a alguien que busque todas esas cosas que uno no usa, que pasan a ser viejas, para que no queden tampoco acumuladas afuera o en otro lugar. Sí, seguro. Digo, o sea, tienen una forma de decir, bueno, vamos a estar pasando por tal lado, hay que llamar algún número. Exacto. Nosotros durante todo el año hicimos, hacemos operativos de descacharrización. Eso se hace a través de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable. Normalmente las comisiones vecinales se comunican para pedir el operativo y se hace durante... Nosotros mandamos los promotores previamente y avisando casa por casa, indicando cómo tienen que hacer y demás. Y se avisa el día que va a ir la cuadrilla con los camiones y con las máquinas a juntar lo que los vecinos saquen a la puerta de su casa. Entonces, la comisión vecinal que quiera requerir una descacharrización para su barrio, tiene que comunicarse a la Subsecretaría. 420-1821 es el teléfono, ahí le van a tomar notas, le van a dar una fecha para... Para cuando descacharrizar. Perfecto. 420-1821. Es fácil. 420-1821, atención, se están haciendo estos operativos, todos podemos ayudar a que se erradique el dengue de la ciudad y es descacharrizando. Muchísimas gracias por venir acá. No, al contrario a ustedes, porque la invitación que es fundamental, que nosotros debemos conocer todas estas cuestiones, donde es fundamental la participación del vecino.